Los instrumentos, el camión con agua, las condiciones propicias para que cuando se presente un siniestro, ese cuerpo de bombero pueda responder a las necesidades de la comunidad. Si tenemos un cuerpo de bomberos donde no existe una coordinación, entonces vamos a tener situaciones como esta. Tiene que haber organismos que puedan mantener esa supervisión del caso como este del cuerpo de bomberos de Villarriba, sea el ayuntamiento municipal o sea una federación de cuerpos de bomberos, alguna institución que pueda mantener ciertos niveles de control y de consecuencias cuando suceden actos como este. De alguna forma tiene que haber un organismo superior que verdaderamente supervise que las cosas se realicen de la manera correcta. Pero hemos visto que hay tantas situaciones en los mismos ayuntamientos que no pueden resolver que los cuerpos de bomberos están huérfanos realmente, porque las condiciones en que funcionan nuestros ayuntamientos lo que da de pena. Ayer nosotros estuvimos en el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís con una situación de buscar una certificación de una defunción y el procedimiento que se llevó a cabo para hacer eso, que usted tenga que ir primero al cementerio a buscar un papelito que te hacen, luego ir al ayuntamiento municipal donde se llenan esto, luego ir a comprar unos sellos a rentas internas en otro lado, a la BGI, luego volver al ayuntamiento, después ir a llevar eso a firmar al cementerio y después volver otra vez para que te lo sellen en el ayuntamiento. ¿Cómo va a ser que tú tengas que hacer todo esto como estamos ahora mismo? O sea, con la situación de modernidad que se supone que nosotros tenemos, ¿cómo va a ser que se hagan a un contribuyente tener toda esta burocracia y desplazarse a tantos sitios diferentes para obtener una humilde certificación de una defunción? No puede ser eso y así hay tantas cosas que los ayuntamientos tienen que resolver, pero lamentablemente no vemos, la gente se envuelve cuando llega a un ayuntamiento en lo cotidiano y no ven cómo hacer que realmente esa institución siga hacia adelante modernizándose cuando las situaciones que hay como estas, pues lo que hacen es que irritan a la población. Miren, ustedes recuerdan el caso de la muerte del Tinao. El Tinao era un gran amigo nuestro de infancia, Christian González, que se hizo abogado con mucho esfuerzo y que lamentablemente perdió la vida en medio de una huelga, él fue a un colmado ahí en los rieles a comprar algo y un balazo le hizo perder la vida. La policía ha tratado de decir que ellos no fueron los que cometieron este hecho sino buscar lo que ellos dicen que fueron los culpables gente que estaban en medio de este proceso vulgario disparando. Y los familiares del Tinao han mantenido que ellos no creen que estos dos, que la policía los tiene y las autoridades cumpliendo una medida de coerción, Manuel Miguel Hidalgo, conocido como Maga, y Edison Rosario Reynoso, conocido como Tepo, sean los culpables de este hecho, dicen los familiares, que ellos dicen que no entienden, que estos no son los culpables de este hecho. Vamos a escuchar lo que dice la familia del Tinao con respecto a esta situación. Gracias. 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 Gracias.